... Lo recaudó ayer 50% que ya fue para Apadista y el otro 50% para Tatea en toda la inscripción que se realizó precisamente en la jornada de ayer en la carrera. Henry, bueno, está el dinero ahí, como veníamos diciendo, la Federación y Radio Yorris ya entregan para Tatea. Te escuchamos, Henry. Bueno, estimado, para nosotros es un placer hacer entrega del 50% de la inscripción para una de las instituciones que la organización decidió que serían el objetivo en esta edición 2024. Ya lo hicimos con Apadista y lo estamos haciendo con Atatea. Así que es un placer. Bueno, buenos días. Felicitaciones ante el canal de la radio. Un día muy especial y bueno, para nosotros muy agradecidos. Gracias a ustedes, gracias a los atletas también. Bueno, y todo es para progresar, todo es para salir adelante. Así que muchísimas gracias. Palinda hace uno. Y hermosa, hermosa. Sí, hemos pasado por ahí, lo hemos visto. Pero a quien tenemos que agradecer en realidad son los atletas, quienes fueron, que pagaron la inscripción cada uno de ellos y nos permitió hacer esta donación que para nosotros, de verdad, lo hacemos con el corazón. Obviamente, muchísimas gracias a ellos. Bueno, también es avisarles que para el 6 de octubre vamos a estar realizando la segunda etapa de la Corre Caminata Azul. Bueno, van a ver una vez. Muy bien, muchísimas gracias. 13.000 y algo de pesos para cada uno. ¿Cuántos? 13.200 para cada uno, que fue la inscripción, el 50 y 50% de toda la participación de los atletas en la carrera 85 años de Radio Zorrilla. Gracias, Daniel Martínez, en representación de Atatea, Henry Ferreira y Mariela Quintana de la Federación Atlética, María Angélica por la radio. Así que, Zorrilla de San Martín, en los 85 años, también colaborando y, obviamente, agradeciendo a todos los atletas. ¡Sigue la música! Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días, más en dichos son mis contadas alegrías, a ser feliz yo contigo lo aprendí. Y contigo aprendí que la semana tiene más de siete días,